... Último bloque de desayunos informales 9 y 46 y vamos a la última entrevista que tenemos esta mañana, Leo. Sí, porque en estos días de pandemia hemos hablado mucho del departamento de Rivera, que tiene una situación muy complicada, pero un departamento nuevo se sumó a una situación prácticamente igual con un índice de Harvard de más de 100, es decir, más de 100 contagios en la última semana de promedio, cada 100.000 habitantes, y es el departamento de Río Negro. Su intendente, Omar Lafluf, había pedido suspender las clases en todos los niveles, y había hecho un llamado a la población a esta altura casi dramático de respetar las medidas de distanciamiento y de cuidado. Estamos en contacto con Lafluf del otro lado. Bienvenido, intendente. Buen día, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué pasó en Río Negro, Lafluf? ¿Cómo fue que tiene una idea qué fue lo que pasó para que llegara a este nivel un departamento que no tiene frontera seca con otro país y lejos del Brasil? La verdad que por qué nos está pasando esto, yo no lo sé, tampoco le podemos dar mucha explicación, porque estuvimos prácticamente todo el año en nivel amarillo, estuvimos algunos días en verde, y a partir de enero, febrero, empezó este aumento, que hoy nos lleva a estar en la peor situación de todo el país. Y además, porque habíamos tomado medidas muy duras desde el principio. Yo pongo como ejemplo, los que conocen las cañas saben que tenemos un balneario hermoso, y que era normal que hubieran 800.000 carpas durante todo el verano. Nosotros lo cerramos el 1 de diciembre, no permitimos usar el camping durante todo el verano, con el perjuicio que eso significó para los comercios y para la propia intendencia. Tuvimos controles en toda la ciudad, prohibimos todos los espectáculos públicos, todo lo que era con permiso municipal, cerramos la rambla. Es cierto que tuvimos algunos problemas el 25 de diciembre, ustedes se acuerdan, en las cañas mismas. Sí. Después cerramos, y sí, tuvimos problemas, cerramos la rambla, se nos iban a la panorámica. Pero bueno, la verdad que para explicar esto, ya lo tenemos, y lo que tenemos que hacer es actuar y ver de qué forma podemos ir solucionando. Intendente, usted dice que han tomado muchas medidas desde el principio, y que han sido medidas muy duras. ¿Cómo le cayeron o qué piensa de las medidas que anunció ayer el Presidente de la República? ¿Cree que van a ayudar un poco más o es más o menos lo que ya se venía haciendo? No, algo más ayuda. Nosotros ya habíamos cerrado, empezamos con la mitad de los funcionarios de la intendencia, y hace dos días habíamos cerrado las oficinas, estábamos solo con servicios esenciales. Habíamos prohibido todos los deportes, al aire libre incluso, habíamos encitado todos los juegos en todas las plazas, lo único que dejamos abierto es la plaza. Tenemos unos cuantos funcionarios positivos que están en sus casas, más una cantidad, cinco por cada uno de ellos, en cuarentena. Tenemos 40 funcionarios que hace un año que no vienen a trabajar, porque tienen movilidades, pero pueden hacer más propensos a la enfermedad. Y por eso habíamos pedido la semana pasada la suspensión de las clases de la presencialidad, que al final se autorizó solamente para educación media y en fraiventos. Bueno, ahora el Presidente ayer, esa es una medida que nosotros estamos muy contentos, conformes, lo que sí es cierto, que la educación va a tener que solucionar el tema de la alimentación de los niños que no van a tener el comedor. Ese es un tema grave que nosotros lo padecimos en estos días, desde que... ¿Por qué? Porque los papás dejaron de mandar a los niños prácticamente a la escuela, en fraiventos. En fraiventos la presencialidad hasta ayer era el 8%, en yuno el 45% y en el medio rural el 40%. Ahora nos aparecieron casos en las escuelas rurales, hay casos en yuno. Pero lo que más nos preocupa es que de los 550 casos, 480 están en fraiventos. Y fraiventos tiene una población de 24.000 habitantes. Entonces, no es que tengamos 480 casos en una ciudad de 50.000, no. Y lo que más nos preocupa a algunos, como yo que soy abuelo, es que tenemos 43 niños entre 4 y 6 años positivos. Y tenemos 116 casos en menores de 18 años. Y ese tema de la alimentación, las autoridades de la educación van a tener que ver cómo se solucionan. Ya se han podido comunicar con alguna autoridad de la educación para ver cómo justamente van a solucionar, porque esto no puede esperar, es una cosa urgente. Estoy seguro que el presidente mismo ya lo había planteado, porque el presidente me llamó 3 veces este fin de semana cuando estábamos nosotros acá tratando de solucionar el tema de la alimentación. Lo habíamos solucionado con 350 viandas que mandó ANEP para los niños positivos y en cuarentena. Pero ahora, bueno, se masifica la solución que tiene que haber, porque muchos de esos niños a veces es la mejor alimentación que tienen durante el día. Intendente, usted dijo hace poco en una entrevista con el Diario de la República que Rionero tiene 12 camas de CTI, y estamos hablando obviamente del aumento sostenido de los casos. ¿Le preocupa que colapse el sistema sanitario allí en su departamento? Mira, me haces una pregunta que realmente hace 5 minutos me llamó el agente de UVM para informarme que estaban mandando 5 camas de CTI más a la mutualista de Freyventos. Nosotros tenemos hoy 6 camas de CTI en la mutualista de Freyventos y 6 camas en la mutualista de Jun. Hace 10 minutos me llamaron para decirme que estaban mandando 5 camas más al CTI de Freyventos de la mutualista. Bueno, ahí mejoramos un poco. Hoy tenemos 6 camas y teníamos hasta ayer 4 ocupadas. Creo que hoy se ocupó una más. ¿Y el hospital público, Intendente? Bueno, el hospital público no tiene CTI y se está trabajando en un esfuerzo enorme porque además tenemos unos cuantos, no sé la cantidad de personal de la salud afectado. Y a su vez, ese mismo personal es el que está en todo el trámite de la vacunación. Bueno, que gracias a Dios viene bien. Arrancamos mal como arrancó todo el país porque que la primer tanda de docente, policía, ejército y todo lo demás hubiese quedado capaz que más de un 25% sin vacunar no era una buena señal, pero después fue mejorando. Bueno, ayer, antes de ayer, ese día se iba a vacunar el hogar de ancianos de Freyventos y ese día nos aparecieron 20 casos. Se intentó parar la vacuna porque era vacuna Pfizer, ya había salido, ya estaba. Y entonces se vacunaron los hogares de ancianos de San Javier, el Valodia, que es uno, el de Berlín y las personas mayores de edad, adultos mayores, para aprovechar esa vacuna, pero el nivel de vacunación viene bien. La Fluff, para ir cerrando ya, usted ha manifestado discrepancias o no sentirse representado por comentarios que hizo el Intendente Carmelo Vidalín, críticas sobre esta carta que le enviaron al Presidente, a algunos jefes comunales, reportando gastos extra a raíz de la pandemia pidiendo ser incluidos en el fondo coronavirus. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál es la diferencia? No, yo creo que le dije a Vidalín, porque vi el titular del diario, que no me sentía representado en ese, que no me sentía dentro de ese grupo que había inflado los números. Yo no inflé nada. Y no inflé nada porque los números primeros que presentamos son los del 2020 y tenemos la documentación de todo, y tenemos la documentación en qué se gastó esa plata, que no es solamente en mi administración, es la administración que venía. Y esos números son reales. ¿Por qué? Porque es eso lo que se gastó. Y lo que ingresó de menos. Bueno, se puede cuestionar, de repente, que la previsión que haga de menor ingreso, el mayor gasto para el 2021, puede haber alguna diferencia, sí, pero en la primera no puede haber. ¿Cómo reaccionó la gente, Intendente, ante la explosión de casos? ¿Se están cuidando más o sigue más o menos? No, yo creo que sí, que la gente tomó conciencia. No quiero generalizar, porque yo hasta no hace mucho felicitaba a mi departamento y a la población, y les agradecía cuando estábamos en amarillo y en verde. Y después se nos desordenó. Y no teníamos más forma de explicarle a la gente, la verdad, no teníamos forma. Andábamos con parlantes en la calle, la Intendencia, los patrulleros, la Prefectura, desde las cañas, desde la costa. El bombero con otro parlante, en todo el departamento, pidiéndoles por favor. Por eso cerramos hace unos días, teníamos hasta las 12 de la noche y después dejábamos el delivery. Cerramos el delivery, porque nos hacían el delivery cruzando la calle. Entonces, pero no teníamos más forma de pedirle a la gente que por favor se cuidara. Y bueno, yo creo que hubieron errores que mucha gente no respetó y estamos en la situación que estamos. Entonces ahora no es cuestión de lamentarse, pero sí hacer caso. Les pedimos, por favor, por favor que se cuiden, porque además eso que les dije, y perdónenme que les robe 30 segundos, pero eso que dije de los niños, ustedes no saben el efecto, lo saben, sí, que tiene a nivel de una comunidad chica. Porque que un nieto diga, el abuelo está enfermo, es una cosa, ahora que el abuelo diga, tengo un nieto enfermo, es mucho más complicado, porque provoca toda una emotividad muy especial. Exacto. Esperemos, Intendente, que la gente comience a respetar malas medidas y que Río Negro y todo el Uruguay pueda salir de esta situación lo más rápido que se pueda. Muchas gracias por la entrevista. Si Dios quiere, le agradezco a ustedes, y acabo de hablar con el director de casinos de acá, yo le hice una pregunta al Presidente, que me parece que no admite ninguna discusión. Los casinos tienen que cerrar a las 12 de la noche, no hay ninguna duda. Y nosotros en turismo paramos todo, todo, absolutamente todo. Gracias, Intendente. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Pau, ¿tenés algo para comentar? Sí, estuvimos tratando de comunicarnos con...